ahora vamos a ver strawberry en un bote de 10 mililitros a un 5% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a fresa lo tengo aquí vamos a vapearlo yo lo que noto de este aroma es como si fuera una fresa de éstas que no está todavía madurada que tiene todavía un poquito blanco o sea que no no está rojita del todo sino que está entre rojita y blanca y se nota muy poquito el dulzor casi no lleva dulzor y es ácida es una fresa ácida es un aroma que notas también un poco él ya como un toque químico un punto químico que no o sea no es muy muy grande no es muy apreciable pero lo notas y es una fresa pues eso que igual que el anterior que para dar distinciones de sabor a en tus lo que son en tus líquidos en tus recetas pues pues viene bien es un aroma que que bueno son caros pero porque son ultra concentrados el porcentaje que nos indica el fabricante es entre un 2 y un 5 por ciento de aroma y ya os digo esto combina muy bien con pues se confunde con otros frutales pastelería lo de siempre de bebidas es otra fresa más otra fresa más para dar para dar más tonalidades a tu líquido tonalidad de sabor lo aconsejaría no lo aconsejaría pues mira en este caso yo no aconsejo que tengáis este este aroma en en vuestra cajita de alquimia me parece que no está malo vale no está malo pero precio-calidad es un poco caro los hay con otras tonalidades mucho más baratos y es nuestra verdad y nuestra berry tenéis la fresa y la fresa y la fresa de flavor web la la fresa de flavorar yo vamos yo este lo compré por por el tema de probar distintas tonalidades pero no creo que lo vuelva a comprar no creo que lo vuelva a comprar no es un aroma malo pero estas mismas tonalidades las tienen esta misma tonalidad en sí la tienes mucho más baratas en otros aromas